...empezamos con Andrés, viene de Ucrania... ...y aunque lleva tiempo en España, en la sangre lleva la caza... ...buen amigo y un apasionado del rececho... ...y en este caso vamos de estreno... ...va a intentar cazar su primer corzo... ...suerte... ...como vemos está todo muy húmedo... ...en esta sierra el agua no falta... ...y hay por todas partes... ...así es mejor para andar... ...además las lluvias en este mes son continuas... ...uno a nuestro favor... ...aunque tres son multitud... ...para esta caza... ...vamos en busca de un corzo que tenemos localizado en un prado... ...y que va con una hembra... ...no es fácil entrarle... ...pero lo vamos a intentar... ...no venimos... ...te ha gustado el cordón... ...es un alto... ...alto... ...ya sé... ...y viejo... ...porque además se nos ha ido... ...o sea que... ...más listo que nosotros... ...no... ...no... ¿ ノ? ...?? ... ... ... ... ¡Gracias!